Transmitir Despacito, vamos volviendo Despacito, hola Carlos Cristal, bienvenido nuevamente Vamos al tiempo, Guillermo Soria, bienvenido también Gusto verte Carlos, como siempre, junto a tu esposa, profesora Miriam Cristal Adnanita Soler, Marcela Taide, vamos mencionando los que voy viendo que se van sumando Marta Jerenia, bienvenida Ya me están llegando Whatsapp pidiendo la música, con mucho gusto, va a ser un placer Profesora Miriam Bevilacqua, Cristal, que lindo verte, gusto Enorme aporte de ustedes en lo que hace, gracias Carlos por todo eso Súmen, súmenlo, vamos esperando Se van sumando amigos para la segunda parte Tenemos varios pedidos, Jorge Herrera, bienvenido de vuelta Jorge Herrera, que mañana, Jorge Herrera, 19.15 Lo estaremos compartiendo, ya con dos entradas Luego del excelente inicio que tuvo Jorge Con mucho gusto, mañana estaremos acompañando a Jorge Herrera Su segunda peña virtual Olga Monge, bienvenida también Vamos, vamos, vamos esperando Le damos un minuto para que se puedan enganchar Ahí está Graciela, pero qué cosa Gladys, obvio, eh Le gustó verte Habrás visto Santa Cruz ya, eh Después les mando ¿Qué le decamos? ¿La Fronteriza o alguna otra samba? ¿Qué quiere, Daniel? Que pida, que pida Yo voy leyendo Yo voy tratando de leer todo Ahora Silvia La espialera Sí, sí Moisés Molina de vuelta con nosotros Qué lindo, eh Vamos, le damos un tiempo para que se sumen Vamos comenzando a bailar Luego vamos a ir recordando Ya hay amigos que me están pidiendo ya el video Ya hay mucha intención de compartir Lo cual me alegro Y les recuerdo el tema de suscribirse Y yo les cuento Tengo alrededor de 2.000 personas relacionadas a través del Facebook Se imaginan que si simplemente la mitad O casi todos O un grupo importante Se suscribiera Ya estaría resuelto Y lo mismo le pasa a Gustavo Que también tiene sus relaciones Así que a todos los que están Del Facebook Realmente un click en YouTube Fácil Sencillo Y cumplimos el sueño De grabar una peña De transmitirla en vivo No hay otra connotación Es imposible Otra connotación Hola Cristina Bienvenida de vuelta Y vamos saliendo Vamos comenzando a bailar Las primeras dos Las primeras dos Mirta Gdowla También se suma Y se viene para empezar Ese gatito de dos giros Ese gato Del cazado Creación de De Sirta Brodos Gatito del cazado Gato De dos giros Ahí va Dale Cuando yo era solterito Y sin deberes Roditas me gustaban Siendo mujeres Roditas me gustaban Siendo mujeres Gracias Diana Lo que no lo hicieron Es La otra Van a ver Cómo hay cambiado Ahora 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 me gustan todas Menos la mía Segunda Mentira Mentira No le hago caso a la letra Bueno Susanita Acabo Ale Y de mi mujer Por suerte No tengo quejas Y de mi mujer Por suerte No tengo quejas No salgo cuando quiero Si ella me deja Ahí va Eso Chacarera Chacarera Chico Chacarera Ah no gato Tenés razón Gato de dos giros Me emborraché Con el mate Otro zapate Pasará Por escondiada Marote Chaqueño Pedido para Mirta Rodríguez Luego tendremos La visita Nuevamente Hoy lo tengo Convocado A Walter Vallejos Con un lindo Escondido Hola Mila Croche Que gusto verte También Vamos Marote Chaqueño Lo tengo ocupado Jorge Ahora Está ocupado De cámara Después lo vemos Lamentablemente No puedo Ahora mirarlo Lo tengo ocupado En función De cámara Que fuera de línea Cuando termine Hablamos Jorge No cualquier detalle Se arregla Sánchez Rubio Que gusto verte Vamos Como está Gusto verte También Si estás ahí Es que estás bien Eso es importante Eso es Y se viene la segunda A don Rubén Pérez Bugallo Que puso todo Su empeño Para que nunca Se pierda Este marote Chaqueño Eso es Ahí va Adentro Muy bien Mimo vamos a intercalar y vamos buscando la esquina imaginaria traemos nuevamente al escenario imaginario de esta peña virtual conquistemos el sol de Carlos se vendrá ahora el escondido nos vamos para los paigos del huayco hondo de la mano de Walter Vallejo, una voz que yo creo que cuando la tengamos en el escenario más de uno va a decir, che pero que lindo y lo está proponiendo nada más ni nada menos que el romance de ayer y el grupo do tempo la fecha a confirmar por razones de esta bendita pandemia pero ya sabemos con Susana que todo esto está en marcha y en cuanto las cosas se pongan se den seguramente será del gusto de cada uno de ustedes disfrutar de este Walter Vallejo que ahora nos trae este escondido vamos a la vuelta otra vez canciones de mi tierra yo te cantaré otra vez la milonga buena herencia Silvia a la otra ahí vamos lindo Walter Vallejos mateándose mateándose no habrá más pena no habrá dolor será tu sueño felicidad y en la mañana oirás el lindo dulce el sol y la alegre carlandera te vas a abusar la brisa la brisa no traerá como una bendición al rullo al rullo de palomas por el galleco y el viento y el viento llevará cantaré del ayer un orgullo del dulce que me vio nacer lindo, lindo, lindo lindo y así pasó Walter Vallejos luego lo vamos a traer otra vez al escenario para que tiene un par de samba preciosa realmente así que bueno ahora seguimos bailando entonces me presiona me presiona para Diana Roivas para que más para Silvia Rich y para quien más así que son varios se vendrá la milonga bonaerense vamos gracias gracias Pocha Romero bienvenida también la gente de Cañuelas hola Lidia Vitoni eso suavecito 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 Hola Lidia Vitón, un gusto saludarte Un placer Creo que ese muchacho que baila la aprendió No sé de quién, pero bueno Seguramente que de ella Porque acá la que La que lo hace es ella Yo soy un extraño Yo soy un extraño Y vamos rapidito a la tanda publicitaria Buenas noches, mi nombre es Karina Salvino Soy psicóloga, recibida de la Universidad de Buenos Aires Y docente en la misma casa de estudios Me dedico hace muchos años a hacer orientación vocacional con jóvenes Así que les ofrezco para aquellos familiares, nietos, sobrinos, hijos que quieran emprender este camino de búsqueda de la carrera que satisfacciones les pueda traer No duden en consultarme No duden en consultarme Y voy a dejar mi celular Hacemos todas las medidas Hacemos todas las medidas 100% lana merino hechas a mano Aprovechá las grandes ofertas Para más información Llamar al teléfono celular 11 5572 1822 Repito, teléfono celular 11 5572 1822 O seguinos por Instagram Arroba epifania.ciudad.evita Y pedí la tuya Consultas por envíos a Cava y Gran Buenos Aires Restaurante Pizzería Hobbes Ofrece amplia variedad de pizzas al horno Empanadas, parrillas y platos elaborados para todos los gustos Su dirección, Avenida Rivadavia 4101, esquina Garcón Servicio de delivery Telefo 4981 5612 Y 4981 5882 Mencionando este aviso Peña Conquistemos en Sol Tendrá importantes descuentos Y así pasaron entonces los amigos que acompañan Que apoyan Que hacen todo lo posible para que nosotros estemos en pie También por supuesto al Centro de Profesores de la Capital Que también avala y apoya la labor Como así también profesora Miriam Cristal Y el señor Carlos Cristal Que ellos silenciosamente hacen Un apoyo enorme, enorme y muy valorado A todo nuestro quehacer Gracias por supuesto Miriam Cristal Y Carlos Cristal Por hacer posible todo esto Seguimos bailando entonces Tenía pendiente Vamos con los pedidos ¿Qué tenemos por acá? Tunante Catamarqueño Marote Está Rosarina Danza Rosarina entonces se vendrá Rápidamente La vamos a buscar acá en la lista de danzas Danza Rosarina Acá estamos Danza Rosarina Chichita Chichita de nuevo estará por ahí Cálculo que sí Vamos Chichita de nuevo estará por ahí Danza Rosarina Lopio Hola Alicia Un gusto verlo también Gracias por acompañar Gracias Liliana Y el pulpo Anda por ahí el pulpo No lo leo todavía Lo estoy esperando Me ha pedido Aura Segunda Adentro Adentro Del granos Nos legó Color de cielo Que levantó a triunfar Su hermoso vuelo Guerra salió a cuno Gancho bandera Claro que sí Cristina Un abrazo a Luis también Grandes amigos de Escobar Venga usted para ver Venga usted no más El mar fin de tendencia Nunca lo podré olvidar Siempre está en nuestros corazones Querido César Comoli Aura Siempre está en nuestros corazones César Siempre Vamos a ver Estoy esperando que me diga la samba Todavía no Dime a ver Que samba Bueno yo tengo armado ahí Te la voy a dedicar Que a vos te gusta A vos te gusta Bien amigos Seguimos bailando Se viene A pedido De Pablo Longo La Milonga Uruguaya En esta versión especial De la mano De que les habla Milonga Uruguaya Estás por ahí Ahora viene también Anaora Ahora viene Ahora viene Ahora viene Vamos a una Vamos a una Milonga Uruguaya Milonga Uruguaya Milonga Uruguaya Con mucho gusto Sergio Milonga Uruguaya Milonga Uruguaya Milonga Uruguaya Milonga Uruguaya Gracias Lidiana Vitoni Gracias Con mucho amor está hecho Gracias 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 Suavecito Gracias 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 Tamarqueño Lindo 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 Gracias Que hay La Y está muy bien Porque este asunto De mirar la computadora De mirar la otra cámara De En fin Las imágenes van y vienen A la derecha de la pantalla La filmación ¿Sí? De lo que miran Ustedes cuando miran la cámara Creo que es así Jorge Corregime Me lo escribí Lo corrí con seguida Porque tengo el teléfono ocupado No puedo recibir llamadas ahora A la derecha de la pantalla Volcado Los bailarines A la derecha de la pantalla Para bailar La chacarea de Calicanto Calicanto Y conquistemos el sol Con Carlos Ollón Juntos Por lo nuestro Bailemos Bajo el nombre Bailemos Bailaremos Todos juntos Hermosa chacarea doble Todos pueden participar Como dije antes Con ropa Sin ropa De civil Pueden bailar Con la escoba Con el plumero Solos Con su pareja Con su nieto Con su hijo Con ropa Sin ropa Con decorado Sin decorado Como les guste Lo importante Es participar Es bailar Una linda chacarea doble De la mano De Calicanto Vamos con Zambi Polka La linda de Juan Esa hermosa Zamba con Polka Para los que no la conocen Zamba Mi dulce niña Vivir Entre zamba Y polka Yo me enamoré Y al agitar Los pañuelos A insistir Nuestro romance Se hizo canción Yo te abrazaré Yo te abrazaré Me perdonan una Y si lo creas Sin ropa El asunto Que no sé Cuánto puede durar Yo me refería Con o sin ropa Típica Sin ropa Sin ropa Típica Liliana Esa es Son Tremendos Es cosa Se ríen Bueno Eso es bueno Por lo menos Saca una sonrisa A la segunda Enorme alegría Francisco Coronel Saber que estás recuperado Iba a mirar feo Marcela Tu marido O sea que El gasita Si se enoja Sonaste Marcela El castelar Tiempo nuevo ¿Vale? Que clásico es Juan Qué clásico Fácil Opezamos un poquito De polca Y nada más Pero Juanche Qué cosa Qué cosa Son tremendos Si no perdonan Nada Qué cosa Voy a recalcar Ya sé que Estamos siguiendo La broma Está todo muy bien Con o sin ropa Típica Para que nos queden Dudas Con o sin ropa Típica Ropa comune O ropa típica Como les guste Acuérdense En teléfono Paisado Y al lado derecho De la pantalla Se ubican Para bailar Por el tema Del frente Por el tema Del frente O sea Yo miro el teléfono Y si estoy filmando Yo al mirarlo Por el teléfono Me está dando Escuchen bien Este detalle Porque ahora Me caigo en la cuenta Son terribles Decía entonces En el teléfono Si yo miro Y estoy filmando algo Yo veo a la persona Y al ver a la persona A ver el que hace Que varón Hasta el rol de varón Yo lo veo Yo mirando el teléfono Yo miro Y lo veo a la derecha No se encuentra A la derecha Así yo mirando Tengo que ver a la persona Al varón O la que hace el varón A la derecha ¿Está claro? Espero que se entienda Cualquier cosa Me lo preguntarán Por privado No hay ningún problema Familia Lo traemos nuevamente A Walter Vallejo Y ahora En ritmo de samba Me han pedido De las manos De Walter Vallejo Dedicado A la querida Susana Cao Su pedido De A una rosa Samba Bailamos Hermosa samba Para ti mi amor En el jardín De mi vida Para vos César César Comole Dedicada A una rosa De la gente pura Y hermosa Sus pétalos De la gente pura De la gente pura Y sus pétalos A la vuelta De la alma mía Por su mirar profundo Bien yo quisiera Decirle que en el mundo No hay nadie más Que la quiera agradecer Son dos ojasos negros Que me delumbra Y en mil largas sendanzas De hueviose yo Que alumbra No hay nadie más Y va la otra No lo dejamos bajar No lo dejamos bajar No se me quede con las ganas Una más Walter Lindas ambas Soy un amante Aclamador El fin se enamoró Buscando la felicidad Y de pronto comprendió El amor que te dio Ahora lo he perdido Y le duele recordar La amarga soledad Que le dejó su adiós Voy andando sin saber Por donde yo miré Por donde yo miré Llevándote en mi corazón Y en silencio Y en silencio trataré A partir del ayer Mientras de tu presencia Y no sé si llegaré Allí donde tal vez Me encuentre donde estás Eso Cielo en cielo azul De mi destino iluminó Si oscurece todo mi camino No me lo tiré a buscar Y poderte alcanzar Para olvidar tu ausencia Eso A la otra Walter Vallejo Walter Vallejo Que pronto lo tendremos En los escenarios Junto a Susana Cao A Romance de ayer Y al Grupo Do Tempo Soy un amante Aclamador Que vive en ilusión De poder verte una vez más Aunque nada ya quedó El robo y la pasión Y había nuestros besos Hoy la triste realidad Me dejé la verdad Del tiempo que pasó Voy andando sin poder Saber a donde fue La dicha que nació en los dos Soy tan solo un probador Que muere de dolor Y sangre por tu nombre Y no sé si llegaré Allí donde tal vez Me encuentre donde estés Cielo, cielo, cielo Soy de mi destino Iluminó Y oscurece Todo mi camino Son Mi motivo Buscar Y poderte alcanzar Para olvidar tu ausencia Y de lento Si podré Retenerte Y después No separarnos más Bloque publicitario Antes de seguir Mantas nórdicas Epifanía Te presenta Las mantas Más calentitas Del mercado Hacemos Todas las medidas Cien por cien Lana medino Hechas a mano Aprovechá Las grandes ofertas Para más información Llamar al teléfono celular Once Cinco Cinco Siete Dos Uno ocho Dos Dos Repito Teléfono celular Once Cinco Cinco Siete Dos Uno ocho Dos Dos O seguinos por instagram Arroba Epifania Punto Ciudad Punto Evita Y pedí la tuya Consultas por envíos a Cava y Gran Buenos Aires Buenas noches Mi nombre es Karina Salvino Soy psicóloga Recibida de la Universidad de Buenos Aires Y docente en la misma casa de estudios Me dedico hace muchos años a hacer orientación vocacional con jóvenes Así que les ofrezco para aquellos familiares, nietos, sobrinos, hijos Que quieran emprender este camino de búsqueda de la carrera que satisfacciones les pueda traer No duden en consultarme Y voy a dejar mi celular 156-133-0364 También me pueden buscar en las redes En instagram con el nombre constructivamente Y en facebook con el nombre proceso de orientación vocacional y evaluación psicológica Bueno, cualquier duda me pueden consultar Muchas gracias Música 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 con mucho gusto Susana por eso siempre uso esta Juan por lo que gusta a la gente sé que le gusta es un poquito más lenta lindo me está faltando Juan la cueca cuyana cueca cuyana y después nos vamos con una chacarera tengo una perlita tengo una perla para cerrar una chacarera trunca de la mano del maestro Chochi Rosales y la dupla Dalera Carranza chacarera trunca una versión que tiene veinticinco años con algún vinito y algo más como decía Guegue se vendrá pero ahora cueca cuyana se preparó Juan se preparó Alejandra y todas las que le quieran bailar cueca del guitarrero y la cueca cuyana con esa voz con esa voz gracias que es guitarra del pobre fue la llanida que es guitarra del pobre fue la llanida que es guitarra del pobre ella le da y cuchillo son las trabijas son las trabijas de madera y se aprietan con salivina de madera y se aprietan con salivina y y guitarra interpestada es para el caso es para el caso todos se casaron y en otros brazos guitarra interpestada es para el caso que allá sigue la otra compadre a ver esas formas cuyano cuyo, 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 cuyo que del todo pobre sol iluminante toque y cantemos toque y cantemos por sonido virante toque y cantemos toque y cantemos y que somos cuyano nunca olvidemos dale, lo tomás un gusto enorme y que somos cuyano nunca olvidemos cajones en el puente que unias y dedos que unias y dedos repiquen referentes al taconeo repiquen referentes al taconeo estará por ahí de carranza es constante y si no se la hacemos llegar para conocer guitarra y tanto es nada que suerte loca que suerte loca como mujer casada como mujer casada que otro la toca y nos vamos yendo de mi canal de facebook no sin antes agradecer vamos a darle vamos a darle paso por supuesto a ella a ella para que se despida adelante bueno ya nos vamos encontrando de nuevo por el youtube y este y seguimos bailando y escuchando linda música pero antes vamos a recordar una cosa sabemos que sergio fiordalisi va mejorando muy de a poquito pero va mejorando así que bueno hacemos votos para que se recupere pronto pronto y otra cosa mañana le van a hacer una operación importante a un chiquito tiago hacemos votos para que le vaya muy muy bien está en oración para que se recupere prontito un beso grande a tiago nada más bueno nos vemos por youtube gracias gracia si comunicó todos los datos les recuerdo que mañana 1915 jorge herrera por su canal retoma otra vez podemos seguir bailando mañana el viernes héctor gallegos 18 horas el sábado el sábado gustavo ferrando por su canal luego a las 20 va a grabar una entrada para su canal de youtube vuelve al youtube para hacer lo que le piden él graba a pedido y el domingo se encontrarán conmigo de vuelta y nos vamos como había dicho esta perlita no se la pierda no se la pierda señora porque créame que vale la pena eh juancito a ver si esta chacarera es una cosa a mí me encantó no es la mejor grabación porque es muy antigua pero es Carranza de Alera y el piano de Roberto Chochi Rosales vaya este recuerdo para esta chacarera trunca trunca que nada Felipe un cariño grande para vos Abel y la chacarera y la chacarera trunca gracias Mel Cagüero para vos para vos querido Carranza la perla claro que sí trunca y acá nos vamos a YouTube los que quieran compartir ahí estamos y hasta aquí llegamos entonces con esta propuesta de domingo de Facebook en un ratito estamos por mi canal por mi canal de YouTube Peña conquistemos el sol de Carlos Ollón mi agradecimiento permanente a todos los que nos acompañan los que nos auspician los que apuntaban este trabajo donde voy invirtiendo y tengo muchas sorpresas Dios mediante cuando volvamos a las peñas para brindar algo más de lo que ya me conocen esto será para las peñas estoy preparando con muchas cosas innovadoras y lindas para generar yo lo único que les pido para poder lograr ciertos aspectos es que se suscriban a mi canal de YouTube no les cuesta nada es cero peso y a mí me ayuda para lograr esa tan ansiedad de transmisión y me ayuda también a que todo lo que estoy trabajando ahora estudiando invirtiendo crean bien que estoy haciendo mucho con mucho esfuerzo por supuesto acompañado por mi gran mujer que es la que me cambió la vida a Graciela le debo a todo esto que hace más de 12 años la felicidad de estar al frente en toda esta gracias por estar gracias por sumarse son 8 y 25 se tienen que dar 10 minutos 15 porque tengo que reconfigurar el sistema para poder arrancar con el juego les recuerdo mañana con Jorge Vera el viernes con Héctor Gallegos el sábado con Gustavo Fernando y conmigo el domingo nuevamente para compartir familia los que vienen un ratito será hasta luego y los que no buena semana que Dios los bendiga será hasta luego o hasta el domingo chau